Ok, listo. Entonces, vamos a arrancar. En sí, pues, la ventilación mecánica en EPOC tiene cierto tipo de variaciones, especialmente que hacen o que se relacionan, más que todo, con el tema de la fisiopatología de la enfermedad como tal. Todos los parámetros que nosotros vamos a vigilar durante la ventilación mecánica de un paciente en EPOC, pues, no varían mucho, no difieren mucho de los parámetros o la monitorización que se hacen en pacientes con una enfermedad pulmonar. Teniendo en consideración, pues, o teniendo nosotros como conocimiento que el EPOC, pues, es una enfermedad de carácter crónica y es una enfermedad de carácter obstructiva. Entonces, al decir nosotros o al mencionar el tema obstructivo, hacemos referencia que va a haber una dificultad en cuanto al paso del flujo del aire a través de las vías respiratorias, ¿no? Específicamente a nivel de bronquios y bronquiolos, que es principalmente donde persiste esta afectación, al igual que otra enfermedad de carácter obstructivo como es el asma. Entonces, haciéndonos más o menos referencia a todo esto que estamos manifestando, pues, si mencionamos, como ya hemos visto con anterioridad y todas las clases nos han explicado, pues, que si hay resistencia en cuanto al flujo del paso del aire, pues, vamos a ver, estas resistencias van a generar presiones en la vía aérea que justamente van a estar elevadas en este tipo de patologías, ¿no? Ya vamos a ver más adelante y vamos a conversar. Cuando hablamos de presiones altas, hablamos de PIMAC, cuando hablamos de presiones altas, hablamos de PLATO. Entonces, no sé si ustedes recuerdan, pero antes de todo el tema de la charla, conversábamos cuando veíamos el tema de monitorización del paciente ventilado, decíamos que puede haber dos circunstancias puntuales. Una, que la PIMAC se vaya a elevar, pero la PLATO está normal. Y otra circunstancia es que la PIMAC se va a elevar y la PLATO conjuntamente se elevan, es decir, que ambas presiones se elevan. Entonces, haciendo un pequeño retroceso o retroalimentación de lo que conversábamos justamente, haciendo referencia a esta situación, manifestábamos, ¿no? Que la presión PICO o la PIMAC se elevaba, pero había circunstancias en las cuales la PLATO se encontraba dentro de la normalidad. Esto hacía referencia a que hay un problema de carácter restrictivo. Entonces, poníamos como ejemplo derrames pleurales, el síndrome de estrés respiratorio, neumonías, atelectasias, condensaciones, etcétera, etcétera. Es decir, algo que ocupa, en este caso, está ocupando mi pulmón o el parenquima pulmonar y de esta manera, pues, provoca en su defecto que estas presiones se eleven. Y teníamos al otro lado de la orilla, pues, la situación en cuanto a que la PIMAC se iba a elevar, pero la PLATO se eleva de igual manera. Entonces, en este tipo de circunstancias teníamos tanto la PIMAC como la PLATO elevadas. Y esto hacíamos con notación o hacíamos mayor referencia a que estas situaciones se elevaban en patologías de carácter obstructivo. Entonces, dentro de las patologías de carácter obstructivo, conversábamos sobre el tema de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el tema del asma, ¿sí? Entonces, son dos situaciones desde el punto de vista fisiológico y a través de la monitorización ventilatoria que nos hacen ya guiar o tener una pauta que qué es lo que yo voy a esperar en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Perfecto. Acá he colocado justamente este pequeño algoritmo fisiológico que tiene que ver con el tema de la relación ventilación-perfusión, que ya lo habíamos revisado, me parece que en alguna de las charlas. Entonces, en la parte central tenemos una relación ventilación-perfusión normal. Es decir, que todo el aire que ingresa a nivel de, a través del árbol bronquial llega al albiolo y se produce un intercambio adecuado, gaseoso, haciendo referencia a esto, en la membrana albiolar conjuntamente con la perfusión. Es decir, que no hay ninguna alteración en cuanto a flujo y no hay ninguna alteración en cuanto a la perfusión. Esto es lo normal y lo habitual. Es decir, personas que no tienen ningún tipo de patología o afectación tanto de la ventilación o de la perfusión. Ahora, ¿qué pasa en cuanto a cuando se rompe este equilibrio y cuando hay una alteración de la ventilación? En este caso, todo este flujo de aire no llega al albiolo y no se produce en este caso la difusión de oxígeno normal a nivel de la membrana albiolo capilar. Mientras tanto, en este ejemplo, pues la perfusión no está afecta, sino que la perfusión está indemne y en este caso no hay inconveniente en cuanto a la circulación para que se pueda desarrollar el intercambio gaseoso. Netamente se tiene que ver en el árbol bronquial o a nivel de la vía respiratoria en donde prácticamente no se produce este flujo de aire y de esta manera no se puede producir el intercambio gaseoso. Todo lo contrario sucede cuando existe una alteración de la perfusión. En este caso, todo el flujo de aire ingresa de manera adecuada a través de la vía respiratoria, llega a los albiolos y se distribuye o llega en la cantidad suficiente o en la cantidad normal hacia la membrana esperando, en este caso, que la perfusión llegue y se produzca el intercambio. Pero en ese tipo de circunstancia, en cambio, la perfusión es la que se encuentra afecta y en estos casos no hay circulación. Por ende, a pesar de que llegue el aire, no existe una circulación adecuada para que se produzca el intercambio gaseoso. Un ejemplo típico de este tipo de circunstancias son las trombosis, especialmente en este caso la trombosis pulmonar. Entonces hay una afectación, hay un corte, hay un stop de la circulación y por ende la circulación no pasa y esto va a ser rever en que el paciente tenga una hipoxemia. Entonces, por más que en este tipo de circunstancias nosotros coloquemos FIO2 al 100%, el paciente va a persistir con hipoxemia y va a desaturar. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Pues hay que destapar justamente este taponamiento, este trombo y de esta manera pues permitir que esta circulación avase en condiciones normales para que se pueda producir el intercambio. Un ejemplo en cuanto a la afectación de la ventilación, pues puede ser en este caso cualquier patología, sea este de carácter obstructivo, en donde el flujo del aire pase con dificultad y no pase en una proporción del 100%, es decir, que haya un flujo limitado o algún tipo de afectación de carácter o que tenga que ver con el tema del parenquima pulmonar, sea este que se encuentre ocupado por un derrame, un empiema, una telectasia, etcétera, etcétera. Entonces esto tampoco va a permitir que justamente todo el parenquima pulmonar se llene de aire y se distribuya un aire de manera homogénea y de esta manera pues obviamente no va a permitir un intercambio y vasos adecuados. Entonces esto más o menos tener siempre referencia para poder entender el tema de la hipoxemia. En el tema del EPOC pues sabemos de antemano que va a haber una obstrucción a nivel de la vía aérea inferior, a nivel de los bronquios y bronquios los terminales que prácticamente se van a vaso, perdón, bronco, va a producir broncoconstricción, va a haber una disminución de la luz, una degeneración en este caso de estas situaciones anatómicas y por ende va a impedir que todo este aire o todo este flujo de aire que en condición normal pasaría va a ser dificultoso. Entonces eso igual se va a traducir de manera semiológica en la aparición de sibilancias que comúnmente encontramos en ese tipo de patologías. Bueno, entonces para entender un poco más allá del tema de la ventilación que lo vamos a hablar más adelante con cuestiones específicas, pues tenemos que saber que el EPOC es una enfermedad común que por lo general es una enfermedad común, como les he manifestado, prevenible y tratable, que por lo general se caracteriza por síntomas respiratorios que son persistentes y la limitación del flujo de aire que pasa a través de todo el tema de las vías respiratorias, especialmente a nivel de las respiratorias bajas. La limitación crónica del flujo de aire que caracteriza al EPOC es causada por una combinación de enfermedades de las vías respiratorias pequeñas, en este caso bronquiolos, que son de carácter obstructivo. Y también puede verse situada o encasillada por una destrucción del parénchima, lo que ya denominamos con el término de efisema, cuyas contribuciones relativas por lo general varían de persona a persona y dependiendo en este caso si la inflamación es crónica, va a producir, mejor dicho, tiene como una sola finalidad, produce cambios estructurales que se ven reflejados en estrechamiento de las vías respiratorias pequeñas y destrucción del parénchima pulmonar cuando ya hablamos en este caso de un efisema pulmonar. Una pérdida de las vías respiratorias pequeñas puede contribuir a la alimentación del flujo de aire y la disfunción, en cambio, mucosiliar, un rango característico de esta enfermedad. En sí, nuevamente, lo que se ve alterado en este tipo de circunstancias es el paso del flujo de aire. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio estructural o un estrechamiento de las vías respiratorias inferiores, especialmente de los bronquios y bronquiolos terminales. Y, a su vez, esta limitación del flujo de aire va a contribuir que exista también una disfunción mucosiliar. Entonces, estas en sí van a ser las características específicas de esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica que, obviamente, se van a ver reflejadas en sus diferentes síntomas y síntomas de aparición en cuanto a exacerbación de la enfermedad. Entonces, tenemos cierto tipo de factores predisponentes en este tipo de circunstancias. Pueden existir factores genéticos que puedan conllevar que cierto tipo de personas con diferentes características o, mejor dicho, características genéticas puntuales puedan desarrollar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y, por otro, tenemos las situaciones de carácter ambiental. En este caso, específicamente, el tabaquismo crónico, el uso de... o, mejor dicho, el estar expuesto al tema del humo de la leña que, comúnmente, en el área rural en nuestro país es muy frecuente y muy común. Y estos pacientes, en muchas de las ocasiones, nunca en su vida probaron un tabaco o no eran fumadores crónicos, pero desarrollaron la enfermedad. Pero, de manera retrospectiva, pues, siempre estaban expuestos al humo de leña, pues, en cuanto a sus actividades cotidianas. Entonces, todos estos factores nosotros también debemos analizarlos para poder enfrentar, en este caso, la enfermedad. Cierto tipo de estudios, pues, hacen referencia a que el tema del tabaquismo crónico, pues, es un factor de riesgo fundamental en cuanto al desarrollo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Acá, un cierto resumen que, justamente, está determinado en el Aptuda y, pues, en cuanto a la historia que nosotros debemos de envolver a nuestro paciente, conocer la historia de nuestro paciente, factores de riesgo, factores familiares, haciendo referencia a factores genéticos, historia en cuanto a la exposición, al humo, o el tabaquismo en sí, el año de iniciación, el número de cigarrillos que fuma, y el tiempo que ya viene haciendo esta actividad, pues, en realidad, hacen referencia, pues, en sí a una historia clínica que nosotros debemos averiguar para, de esta manera, poder encasillar si se trata o no de ese tipo de patologías, ¿no? Y en cuanto a los síntomas, pues, tenemos la disnia, muchas de las veces encontramos tos, que es frecuente en ese tipo de pacientes, pacientes que, por lo general, dependiendo del grado de cianosis, perdón, del grado de severidad en la enfermedad, incluso podemos, podemos evidenciar cierto tipo de cianosis en nuestros pacientes. Entonces, toda esta sintomatología, aparte de la historia clínica que nosotros debemos averiguar, pues, nos dan un hincapié para poder encasillar a este paciente en un hipo. Y, obviamente, el tema de las sibilancias, como yo les había manifestado, dentro de los hallazgos de la exploración física de los pacientes, pues, están determinados justamente porque hay una disminución o un estrechamiento en cuanto al tema de la vía aérea inferior, ¿no? Que se ve reflejado semiológicamente en, que se ve reflejado semiológicamente, pues, en el aspecto de la presencia de sibilancias, ¿no? Entonces, todo esto es hacer rever que tenemos que, nosotros tener una exploración exhaustiva en cuanto al tema de nuestro paciente. Uno de los exámenes que comúnmente realizamos o pedimos nosotros en cuanto para hacer el diagnóstico de la enfermedad, porque muchas de las circunstancias o lo que se ve comúnmente, especialmente a nivel del ámbito rural, pues es solo guiarnos por un estudio radiográfico, en donde, obviamente, sí te dan patrones de enfermedad obstructiva crónica, pero lo dejamos únicamente ahí y nos realizamos en este caso el examen de elección, que es la espirometría, para poder definir o establecer en primera instancia la gravedad de la enfermedad que nos va a poder contribuir a poder definir si es que hay una respuesta a los medicamentos, especialmente a los broncodilatadores, que ya los vamos a ver más adelante, o si es que ya tiene un diagnóstico definido, poder establecer inclusive la progresión de la enfermedad. Entonces, siempre que nosotros tengamos una sospecha, si bien es cierto, no todos tenemos la capacidad en cuanto a las unidades operativas a nivel de nuestro país de solicitar una espirometría, pero eso es lo que se debería de hacer. Perfecto, he colocado acá una pequeña tablita en donde prácticamente hace referencia a cierto tipo de situaciones o ítems que nosotros debemos respirar, como en este caso debemos de vigilar, perdón, como en este caso son la frecuencia respiratoria, la utilización de musculatura accesoria, el estado mental del paciente, el grado de hipoxemia y los niveles de CO2 que van a tener ese tipo de pacientes. Y según estos ítems nosotros podemos ir clasificando la exacerbación del EPOC, es decir, si tenemos un EPOC que no tiene fallo respiratorio, si tenemos un EPOC con un fallo respiratorio que no amenaza la vida o tenemos un EPOC con un fallo respiratorio que amenaza la vida. Entonces, según estos ítems nosotros vamos a ir encasillando en estas tres columnas y vamos a ver la severidad con la cual llega nuestro paciente, ¿no? La frecuencia respiratoria, pues, por lo general estos pacientes siempre pasan taquimnéicos, pero si tenemos una frecuencia respiratoria más allá de 30, pues, es una situación que hay que tener mucho cuidado porque estos pacientes pueden realizar un deterioro súbito en este caso de un estado mental o pueden producirse una hipoxemia o una elevación por encima de los valores de CO2 adecuados aunque estos pacientes hay que también tener en consideración que manejan niveles de CO2 muy elevados. En cuanto a la utilización de la musculatura accesoria como ustedes conocen en cuanto al tema de la inspiración que es un procedimiento de carácter activo por lo general pues se utiliza en este tema el diafragma y cuando nosotros tenemos una utilización de musculatura accesoria con los pectorales y otro tipo de músculos que justamente intervienen en cuanto al tema de la utilización cuando existe una mala mecánica ventilatoria pues hace rever también o hace ver la severidad de la enfermedad. Entonces el estado mental también se encuentra puede estar detonado por el tema de la hipoxemia que va a tener este paciente o incluso por el nivel de hipercarnia severo que va a tener el paciente. Entonces todo esto hace rever nuevamente o estos ítems nos van a servir mucho a nosotros para poder diferenciar si existe un EPOC o un fallo respiratorio si este fallo respiratorio amenaza la vida o si no lo hace. Entonces son cierto tipo de circunstancias que nosotros vamos a valorar para poder establecer la gravedad de la enfermedad. El tratamiento en este caso inicial pues va a ser el tema del tratamiento farmacológico. Todos sabemos de antemano y a través de las guías GINA que son las guías que por lo general nos sirven a nosotros como referencia para poder tratar el EPOC pues a la cabeza tenemos los broncodilatadores. en este caso los broncodilatadores tenemos broncodilatadores de acción corta broncodilatadores de acción intermedia y broncodilatadores de acción tardía. Por lo general cuando nosotros tenemos un paciente con EPOC pues siempre utilizamos sabemos que el EPOC es una enfermedad crónica nosotros utilizamos broncodilatadores de acción tardía pero en este caso si el paciente tiene una exacerbación podemos utilizar en este caso broncodilatadores de acción corta que serían un fármaco en este caso fundamental para poder empezar con el desarrollo de la exacerbación de la misma. También está indicado el tema de los corticoides de igual manera tenemos nosotros corticoides inhalados que también son de acción rápida de acción prolongada justamente para tratar el EPOC de manera crónica existen combinados en un solo aerosol perdón en donde vienen combinados broncodilatador de acción prolongada más un corticoide de acción prolongada entonces en este caso los corticoides van a tener como funcionalidad pues poder revertir el broncoespasmo que se está suscitando en este momento entonces nuevamente nosotros tenemos broncodilatadores de acción corta que podemos utilizarlos o también pues se podría echar mano en este caso de los corticoides o podemos manejar los corticoides de carácter sistémico todo va a depender de la situación del caso y por último pues muchas de estas exacerbaciones de EPOC pues vienen de la mano con infecciones especialmente infecciones de carácter respiratorio o principalmente el tema de las neumonías entonces en este caso si se suscita hay que echar mano en el tema de los antibióticos y siempre encasillar acá se ha hablado un poco del tema de la neumonía de la ventilación mecánica que puede ser temprana tardía en el caso que ya el paciente termine en intubación orotraquial y dependiendo si se trata de una neumonía asociada a la ventilación mecánica temprana pues vamos a asociar antibióticos que por lo general combaten bacterias que se encuentran a nivel este a nivel de de la comunidad y si se trata en este caso de una neumonía asociada a la ventilación mecánica de carácter tardío pues asociamos antibióticos que hacen referencia a bacterias en este caso de ambiente hospitalario obviamente como bien lo explicaban los antecesores ponentes pues dependiendo de la flora bacteriana de cada unidad pero esto en cuanto al tema de la neumonía asociada a la ventilación mecánica si yo trato en estos pacientes y sospecho una neumonía de la comunidad pues de igual manera irán en este caso los antibióticos asociados justamente a los gérmenes de la comunidad pero en estas situaciones este tratamiento farmacológico iría de primera mano antes de pensar en ventilar a un paciente entonces bronco el de todos corticoides y antibióticos si ameritara el caso en cuanto al tema del suplemento de oxígeno recuerden que estos pacientes son crónicos recuerden que estos pacientes toleran cierto tipo de hipoxemia entonces no por lo general el suplemento de oxígeno debería abordar o debería de ser individualizado porque recuerden ustedes que cuando hablamos del oxígeno como un fármaco también tiene sus niveles de toxicidad por ende hay que pensar que estos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica por lo general sus saturaciones no van a ser más allá de 90 no vamos a tener saturaciones 95 96 98 como regularmente se tiene en otro tipo de pacientes estamos hablando de una enfermedad pulmonar crónica entonces en este tipo de circunstancias por lo general se recomienda tener a los pacientes con saturaciones entre 88 y 92% no buscar más allá de esto o no buscar la perfección en cuanto a la saturación debido a la toxicidad que ya habíamos conversado igual en charlas previas ¿cuáles son las indicaciones de ingreso a UCI de un paciente con EPOC? primero la disnia hay que tomar en consideración si la disnia es severa y no responde adecuadamente a la terapia inicial que se puede brindar en emergencia como la utilización de bronco-hidratadores la utilización de corticoides bueno en este tipo de circunstancias pensaría en ingresar mi paciente a la UCI cambios en el estado mental que mi paciente tenga un deterioro del sensorio haya una disminución de la de la escala de de Glasgow que mi paciente esté confuso letárgico entonces todos estos cambios en cuanto al estado mental pueden ser determinados por el grado de hipoxemia severo que tiene mi paciente o por el grado de hipercambia severo que también tiene que me puede conllevar a tener cambios en el estado del sensorio y esto nos sirve a nosotros como hincapié justamente para poder ingresar al paciente a UCI y darle otro manejo en cuanto al tema de la persistencia o empeoramiento de la hipoxemia como les había manifestado por lo general se recomienda ingresar pacientes con con PO2 menores de 40 milímetros de mercurio o si empeora la acidosis respiratoria y en este caso puede conllevar a tener una alteración en cuanto a los citrogeniones es decir que se vea reflejado un pH menor a 725 menor a 720 pues esto hace referencia a que este paciente necesitamos nosotros revertir justamente esta alteración respiratoria y dosis respiratoria que tiene nuestro paciente porque recuerden que si nosotros tenemos si nosotros tenemos disculpenme un momento ya entonces si nosotros tenemos pues alteración en cuanto a los citrogeniones nos recuerden que justamente esto puede ser causa de una parada cardíaca entonces tenemos que tratar de revertir esto sea con una ventilación no invasiva o sea en este tipo de circunstancias con ventilación invasiva ¿no? entonces el primer paso o lo que se aconseja en cuanto a los pacientes con hipop es tratar de evitar justamente que el paciente llegue a ventilación invasiva entonces tenemos cierto tipo de oportunidades en este caso como la colocación de ventilación no invasiva o la utilización de cánula de alto flujo que por lo general podemos utilizar o quemar estos dos cartuchos que les acabo de manifestar justamente para evitar que el paciente termine en ventilación mecánica invasiva ¿por qué? porque son pacientes con enfermedad pulmonar crónica que sabemos que va a ser muy dificultoso una vez que el paciente ingrese con ventilación ingresa a ventilación mecánica invasiva va a ser muy dificultoso el weaning este paciente probablemente va a tener una larga estancia hospitalaria y lo que siempre representa no solo a nuestros pacientes sino a los pacientes en general en la UCI ¿qué pasa cuando hay una una estancia prolongada en la UCI? aumentan perdón los días de estancia aumentan los días de ventilación mecánica mayor riesgo de infecciones en este caso si tenemos un paciente ventilado riesgo de neumonía asociada de ventilación mecánica riesgo de infecciones nosocomiales entonces prácticamente sería a lo mejor evitar justamente todo esto ¿no? pero con esto tampoco quiero decir que el paciente con EPOC no lo vamos nunca a ventilar ¿no? si es que amerita ventilarlo hay que hacerlo pero obviamente si podemos evitar o conllevar que mi paciente termine ventilación mecánica utilizando ventilación no invasiva o utilizando una cánula de alto flujo pues hay que hacerlo ¿no? en este tipo de circunstancias nuevamente aunque ya conversaron y hubieron clases específicas solo sobre cánula de alto flujo pues en este caso es más cómoda como ustedes lo pudieron evidenciar a lo largo de la charla justamente de este instrumento solo con sus bigoteras el paciente tiene que estar despierto no tenemos necesidad de sedarlo en este tipo de circunstancias pues igual la comodidad es mucho mayor al tema de las mascarillas o los dispositivos de ventilación no invasiva entonces se recomienda la utilización de la cánula de alto flujo en este tipo de pacientes y se podría utilizar o arrancar iniciando la utilización de esto con un flujo de 60 litros por minuto acá un pequeño estudio en donde justamente reportan que la cánula de alto flujo en estos pacientes con hipoxemia severa debido al tema de la exacerbación por la enfermedad por una obstructiva crónica han tenido muchos réditos buenos y esto pues inclusive ha evitado que el paciente termine en ventilación mecánica invasiva en cuanto al tema de la ventilación mecánica no invasiva cuáles son las indicaciones en este caso al menos se recomienda que se debe cumplir uno de los siguientes criterios una acidosia respiratoria bien marcada con pH menor a 735 y un CO2 elevado más allá de 45 milímetros de mercurio tengan en consideración que estos pacientes incluso pueden tener una hipercambia permisiva cuando a veces manejamos inclusive hay muchos pacientes que toleran pH de 720 o incluso CO2 más allá de 55 o 65 milímetros de mercurio pero de todas maneras hay que tener en consideración que la acidosia respiratoria se lo considera como uno de los ítems para o indicaciones para poder colocar ventilación mecánica no invasiva presencia de disney severa con signos clínicos sugestivos de fatiga muscular traducido en una mala mecánica ventilatoria la ventilación no invasiva ha demostrado mejorar la acidosia respiratoria aumenta el pH que es nuestro principal objetivo o ese es nuestro principal enemigo por así decirlo y de esta manera va a disminuir también el CO2 que justamente es esta alteración del ácido respiratorio teniendo en consideración una vez más que esta disminución brusca o este este pH totalmente disminuido pues puede conllevar a la presencia de amparo cardíaco la ventilación no invasiva también es buena disminuye el tema del trabajo respiratorio disminuye la frecuencia respiratoria disminuye la la severidad de la disnia y como les había manifestado anteriormente evitamos que el paciente termine ventilación mecánica invasiva y de esta manera pues nos evitamos de complicaciones como neumonías asociadas a la ventilación mecánica o cualquier otro tipo de infecciones de carácter no sucomia esto es evidencia A y eso es lo que recomiendan en este caso las guías al hacer toda esta disminución en cuanto a los días de estancia hospitalaria días de ventilación mecánica pues es importante recalcar que se reduce las tasas de mortalidad debido a la debido a la no necesidad de la intubación y de la asistencia ventilatoria invasiva igual esto se cataloga como una evidencia A acá nuevamente el tema de la ventilación no invasiva pues contribuyó a todo esto que les acabo de manifestar menos días de estancia hospitalaria menos infecciones no sucomiales y por ende menos porcentaje en cuanto a la tasa de mortalidad existen cierto tipo de scores que nosotros podemos utilizar o echar mano para poder validar la severidad de la enfermedad entonces acá les he colocado justamente en esta gráfica tres scores que podemos utilizar que son el VAP65 el DECOPD y el derroche que por lo general cada uno dependiendo de los ítems y de los factores de riesgo que puedan tener nuestros pacientes pues van a ir encasillando en cuanto a la mortalidad a nivel del ambiente hospitalario entonces podemos utilizar estos más que todo para poder establecer cierto tipo de mejor dicho establecer la severidad en la enfermedad y más que todo transpolarlo al tema del porcentaje de mortalidad en ese tipo de pacientes si nosotros utilizamos en este caso ventilación invasiva y utilizamos cánula de alto flujo y no tenemos un rédito positivo o no tenemos en ese tipo de circunstancias o no nos ha ido bien en pocas palabras pues hay cierto tipo de indicaciones en este caso que van a conllevar a que mi paciente termine en ventilación mecánica invasiva entonces como primer punto tenemos el fallo de la ventilación mecánica no invasiva el fallo de la cánula de alto flujo que ya ustedes lo pudieron evidenciar con los grados de hipoxemia con el tema de la cuantificación de la escala de ROCS que ya habíamos conversado previamente el estado respiratorio puede que haya alteraciones hemodinámicas disminución del estado de conciencia como yo les había manifestado previamente que puede estar determinado por el grado de hipoxemia por el grado de hipercarnia pues son indicaciones en este caso de sedación e intubación orotraqueal vómitos irreversibles que nos ceden el tema del mal manejo de secreciones la inestabilidad hemodinámica porque muchas de las circunstancias no es que únicamente venga el epox exacerbado sino que puede como decíamos estar gatillado por un proceso infeccioso y este proceso infeccioso a su vez puede que se encuentre dentro de un choque de carácter séptico puede haber inestabilidad hemodinámica entonces esto hace o esto conlleva que yo necesite sedar a mi paciente y conectar a la asistencia respiratoria mecánica cierto tipo de arritmias de carácter supraventricular específicamente y el tema o el grado de hipoxemia entonces todas estas indicaciones que ustedes pueden ver en la gráfica justamente son valga la redundancia indicaciones que van a conllevar a que yo tenga la necesidad de sedar y de ventilar a mi paciente ahora ¿cuáles son los objetivos de la ventilación mecánica en EPOC? primero corregir las alteraciones en cuanto a la oxigenación y la ventilación en cuanto a la oxigenación ¿qué hablamos? corregir la hipoxemia obviamente conversábamos que estos pacientes por lo general van a tener saturaciones entre 88 y 22% entonces no vamos a insistir mucho en el FIO2 alto o tener una adecuada saturación porque conocemos de antemano que se trata de una enfermedad pulmonar crónica y que los objetivos están ahí entre los valores que los mencioné anteriormente corregir alteraciones en cuanto al tema ventilatorio haciendo referencia al equilibrio ácido-base pues netamente el carácter respiratorio y hipercambias severas entonces este tipo o el objetivo de la ventilación mecánica también es corregir justamente esto para evitar que mi pH siga descendiendo más y esto en su defecto me vaya a provocar una parada cardíaca de igual manera la presión positiva me va a ayudar a mí en este caso a reducir el trabajo respiratorio que va a tener mi paciente y mientras más el paciente tenga este trabajo respiratorio va a tener mucho mayor riesgo de que haya una hiperinsuflación o una sobredistensión porque el paciente está prácticamente o el trabajo respiratorio está en exceso y no puede provocar eso entonces uno de estos de los objetivos de la ventilación mecánica justamente es prevenir esta hiperinflación dinámica que se va a producir en este tipo de pacientes entonces ahora sí ¿cómo nosotros por lo generalmente ventilamos a los pacientes con EPOC? por lo general nosotros tenemos ventajas en este caso en estos pacientes con EPOC lo que se recomienda es tener una ventilación minuto mínimo que ya vamos a ver más adelante cuál es el valor en este tipo de circunstancias por esta razón habría que ajustar el volumen corriente de una manera adecuada o de una manera individualizada para cada paciente y cuáles son las desventajas que se pueden producir si yo doy un un volumen que no sea el adecuado o en este caso suceda o se suscite el tema del atrapamiento aéreo que es muy común muy frecuente en estos pacientes pues voy a provocar lo que se denomina o lo que vieron en una de las clases que es el bili o la lesión pulmonar inducida por la ventilación entonces acá un poco una gráfica en cuanto a hacer referencia más que todo al volumen tidal en estos pacientes con asma o EPOC en los cuales evidencia pues prácticamente que hay un mayor trabajo respiratorio y en este tipo de circunstancias el volumen tidal puede verse afecto en cuanto a los ajustes del ventilador nuevamente vamos a iniciar con el tema del FIO2 no es necesario nosotros mantener un paciente con saturaciones por encima del 92% nuevamente haciendo referencia a la enfermedad del carácter crónico estos pacientes pueden oscilar con saturaciones entre 88 y 92 por ende vamos a tener un FIO2 individualizado de manera que no todos estos pacientes van a tener FIO al 100% para tenerlos con una saturación de oxígeno que oscila entre 94 y 95 entonces nuestro objetivo cuál sería tenerlo con una saturación de oxígeno entre 88 y 92 el volumen corriente